Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más Señores, en esta vuelta nos fuimos con un super imitador de Juan Gabriel Señores, vamos a ver que tal canta, que tal actúa Recuerden por favor dejar su like y suscribirse a este canal Y te voy a estar dejando por aquí todas mis redes sociales para que me vayas a seguir Así que vamos allá mi gente El mejor imitador de Juan Gabriel en el mundo Ok Ya lo sé Wow No solo tiene una voz muy parecida a la del divo de Juárez Sino que además de eso, interpreta las canciones con un gran sentimiento Y hace que el público llore de emoción Igual que lo hacía el Juanga original Oye pero es increíble porque el poquito que escuché ahora Tú cierra los ojos y estás escuchando al maestro Juan Gabriel Pero a mí me tocó sufrir cuando confía y creí Increíble, increíble En alguien que juró que daba la vida por mí Es idéntico, mi respeto para este brother Increíble señores Cuánto talento hay en Perú señores Definitivamente Perú tiene que ser descubierto con todos estos talentos que tiene ¿Hace cuántos años, Ronald, cantaste esta canción? Porque con esta canción, si no me equivoco, en la primera temporada de Yo Soy Me sacó mis lagrimones también Porque esta canción me recuerda mucho a mi mamá Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde aquel día hasta hoy no soy feliz Wow Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude No, 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 no No puedo creer lo que estoy escuchando Y lo que estoy viendo Porque sus gestos Todo señores, todo Sé que pude haber yo hecho más por ti Triunfó como imitador de Juan Gabriel en el programa Yo Soy Perú Y se convirtió en el ganador de la quinta temporada Oscura soledad Estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Pero cómo él puede O cómo logró él Tener esa misma voz, señores Parece que estudió bien a Juan Gabriel Y es que tú eres Es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de tu adiós Pero como quisiera Qué canción súper triste de esta señora Una canción que hace llorar a cualquiera Es evidente, señor Ronald Hidalgo Que tiene usted el poder de tocar los corazones de la gente para los cuales canta Al margen de que usted imite o no Juan Gabriel Tiene esa capacidad Y por ello lo felicito Porque es una verdad escénica Y la verdad que hoy día Juan Gabriel Tú eres un Juan Gabriel con mayúscula Has hecho una presentación No solamente en imitación En interpretación Cerramos los ojos y escuchamos a Juan Gabriel Y lo abrimos Y estamos viendo al personaje Esto viene siendo la reencarnación del maestro Juan Gabriel Señores, estoy impactado Es increíble la manera en que canta En que actúa En que se mueve en el escenario Es idéntico Adiós, amor Ha dado conciertos como tributo a Juan Gabriel Por toda Latinoamérica Tuvo una gira en los Estados Unidos Y también participó en Yo Soy Chile Una canción muy pero muy difícil de interpretar Muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Increíble Hace tiempo hice un video con los mejores imitadores de Juan Gabriel Cerca de un millón de personas lo vieron Y la mayoría de quienes comentaron Coincidieron en que Ronald Hidalgo de Perú Era el mejor Y tantas personas opinando lo mismo No pueden estar equivocadas Es cierto Muchísimas gracias Este es La reencarnación Nos dejó Un pedazo de su corazón En cada una de sus canciones Llevémoslos aquí Juan Gabriel no muerto Esta vive en cada una de sus entreprensiones En cada una de sus canciones Adiós amor Adiós amor Adiós amor No puedo creerlo todavía en mi Adiós amor Adiós amor 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 adiós Adiós amor Si un día volvemos a encontrarnos Adiós amor Amor adiós amor Amor adiós amor Amor adiós amor Aplausos para este gran imitador Señores Increíble La manera en que este imitador peruano Interpreta a Juan Gabriel Es que es Como digo La reencarnación La manera Como se mueve La manera En que actúa La manera en que canta Es Idéntica Yo En todo lo que tengo En la música No he visto A nadie Que imite mejor A este personaje Señores Creo que se la comió Como dicen en mi país Excelente Del 1 al 10 Le doy Pero mucho más De 10 señores Porque lo hizo Genial No hay palabra De verdad que Espero en algún momento Hacerle una entrevista A este señor Sería Genial Así que si le llega este video Que me escriba Mi cuenta de Instagram Que con gusto Le hago una entrevista Señores No te vayas Sin dejar tu like Suscríbete Y mira todas mis redes sociales Por aquí Así que Ya tu chau